Mi nombre es Alba Padilla de la generación 15 de bomberos, la verdad me pareció excelente este primer encuentro de bomberos, he aprendido mucho, gracias a ellos me inspiré y pues también por parte de mi familia somos bomberos, entonces pues lo voy a seguir para adelante y la verdad me gustó demasiado y aprendí muchas cosas. Hola que tal mi nombre es Javier, soy de la generación 18 del centro universitario de IPA, me gustó mucho la convivencia con todos los compañeros, a mí me gustaría que hubiera más eventos más cercanos para conocer más, un poco más hasta las instalaciones diferentes que hay en el centro universitario, me gustaron las enseñanzas de los compañeros bomberos de las diferentes corporaciones y a mí me gustaría pues aprender un poco más y dar seguimiento a mis estudios porque me gusta muchísimo lo que estoy haciendo, me gusta mucho mi carrera, lo que estoy haciendo y no dejaría, no lo cambiaría por nada. Mi nombre es Astrid Magali Hernández García, soy de la generación 8 y la verdad estuve muy contenta pues este todos se reunieron tanto generaciones desde la 1 hasta lo que llevamos que son varias y la verdad pues me encantó que nos reunimos este convivimos entre todos, hablamos, muchos ya están trabajando, muchos ya están estudiando y pues es un gran apoyo en que también este nuestros profesores y pues nuestros maestros nos estuvieron apoyando y anunciando de que este hay puertas abiertas a más municipios y sobre todo la plática sobre que debemos de tener nuestra seguridad en nosotros mismos pero sobre todo apoyarnos y pues no es que nada a agradecer a Adipa